Tu me dijiste que te cantara Que yo no canto, que no me gusta, no me lo sé Que yo no canto, que no me gusta, no me lo sé Oye lo escucho, baila hombre, con Ovidio Para que bailes con entusiasmo, lo que te pido te cantaré De que tu cumbia te canto un porro, un buen merengue y un mapalé Para que bailes con entusiasmo, lo que te pido te cantaré De que tu cumbia te canto un porro, un buen merengue y un mapalé Que yo no canto, que no me gusta, no me lo sé Que yo no canto, que no me gusta, no me lo sé Que yo no canto, que no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta ¡Acha, cha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!